¡Suscríbete al canal! Cambiará cosas en posibles películas como Spider-Man de 2007, Hulk de 2003 y Daredevil de 2003. Estamos a pocos días del estreno mundial del avance de Deadpool 3. Ya varios filtradores dieron detalles de lo que podríamos ver y sobre todo la duración que tendría el avance. Una historia declaró que tiene una duración de casi 3 minutos y que además revela grandes cosas que podrían considerarse spoilers grandes de la película. Aunque ya hablamos sobre que Marvel no estaría mostrando demasiado, el avance solo está enseñando el 5% de todos los cameos o spoilers que veremos. La página web oficial de Marvel en Japón fue la que reveló sin creer la primera sinopsis de la trama de Deadpool 3. Se trata de un texto muy escaso y ambiguo, pero que promete grandes cosas ya que adelanta que la película podría ser un punto de inflexión para todo el universo cinematográfico de Marvel. El texto revela que Deadpool y Wolverine cambiarán el UCM gracias a que pueden jugar con el tiempo. Este texto más que nada revela que Deadpool sí cambiará toda la historia del UCM antes de Avengers Secret Wars. Solo piensen en una teoría épica. Imaginen que el único personaje que puede romper la cuarta pared sea el responsable de que todos los personajes de Fox lleguen al UCM. Pero antes de eso, debemos entender que Deadpool va a reescribir el UCM. Esto se puede interpretar de varias maneras y una de ellas es que los eventos nexos de cada película pueden ser cambiados. Si a Deadpool no le gusta a los eternos, puede solo eliminar esa película así nomás. Si a Deadpool le interesa salvar a Tony Stark después de que haya chasquado los dedos, lo hará. Y esa es la mejor parte porque son un sinfín de posibilidades. Toda película o serie que Deadpool considera como no canónica va a borrar el canon de esa película o serie como si no hubiera existido. Así es como funcionaría el multiverso. En cuanto a Fox, al principio de la película sería con Deadpool cambiando cosas de todas las películas de Fox. De hecho, hay una broma al Titanic ya que esa película es de Fox y sabemos que Deadpool se puede meter en cualquier película que quiera. Eso también podría justificar que la TVA esté tratando de crear el ejército multiversal porque si bien Deadpool va cambiando los eventos que no deberían ser cambiados, las nuevas historias de esas películas podrían tener consecuencias que no haya pensado. Es como si Deadpool creara una sola realidad donde todo converge en una línea del tiempo donde el UCM se convirtió en lo que siempre debió ser. El tráiler llega este domingo y va a romper el internet a lo grande. Hay que estar atentos a los horarios porque pueden variar. En Instagram estaré compartiendo los horarios y de buena manera cuando salga el tráiler tendrás una reacción épica con todo lo más épico que viene. Déjame tus historias sobre el tráiler y sobre la trama filtrada. ¿Qué piensas sobre todo esto? ¿Y si estamos ante el mayor evento de 2024? Déjame tus historias en los comentarios. Pero bueno amigos, sígueme en todas mis redes sociales como lo son TikTok, Instagram y Facebook ya que publico muy seguido para la botella contra Kank. No olvides de dar un gran like a este video, suscribirte y activar las notificaciones para que no te pierdas que nos suba un video épico. Te quiero mucho brocuyete y nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete y nos vemos!